Cuidado, cuidado que están los perros, guarda. Sí, me tengo que ir para acá a mi cocina para hacer estos gnocchis rellenos con mozzarella, con tomates, que son espectaculares. Pero lleva adosado, por la duda, una mochila de una carga riquísima de sabor, que es un estofadito de carne. Así que vamos a empezar a hacerlo por ahí, ¿no? Verdaderamente por el estofadito de carne. ¿Por dónde arrancamos? Por un poco de aceite de canola. Y cuando digo un poco, es realmente un poco. Calculá una cucharada de un muy buen aceite de canola, que sabés muy bien que lo conseguís por todos lados, en todo lugar, y te ayuda a bajar o nivelar el colesterol. Aparte, es riquísimo y viene saborizado. Lo dejamos calentar ahí y vamos a empezar a dorar la carnecita. ¿Cómo anda, don Nicolás Gutiérrez Pavón? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Le parece que arranque así con la carne? Con la carne. Porque hay que hacer un estofado de carne. ¿Qué tipo de carne es esta? Paleta. Paleta, paleta. Kelly, son buenísimos, Juan, ¿eh? Bueno, que son. Mi vieja hacía estofado con paleta, pero cortaba grande. Un besito, Titina. Fíjate vos, Juancho, que está en cubos grandecitos. Sí. Porque no es una bolognesa, es un estofadito. Entonces, calculemos un kilito de paleta cortada en cubos grandes, que la empezás a dorar en una sartén o en una cacerola con un poquito de aceite de canola. Que se dore tranquilito, que se ablande, que se tiernice. Porque el buen concepto de un buen guiso, de un buen estofado con carnes de ese tipo, de carne de duranga, es hacerlo con tranquilidad y con tiempo para que resulten excelentemente y riquísimas, sabrosas y tiernitas. Para eso hay que darle tiempo. Mientras tanto, te voy mostrando que a este estofado le vamos a sumar cebolla, morrón y zanahoria, aparte de un poquitito de ajo. Y también un poquito de sal, que ya le voy poniendo a la carne. Sí, voy a poner un poquito de sal. Sí, aquí está, un poco de sal. Y ya de paso, muevo la carne y le voy a poner entonces la verduría, la verdulería. ¡Sí! Por otro lado, verás que ahí hay una gran cacerola que está alargando humo cual volcán. Sí. Ahí vamos a cocinar los gnocchis rellenos. ¡Qué rico, Carlos! En un ratito nomás, ¿eh? En un ratito nomás. ¿Y esos gnocchis? Esos gnocchis enormes. ¿Vos viste lo que son? Yo creo que te comés cuatro. Esos sí que son grandes y contundentes. ¡Gnocchis balboa! Están rellenos con mozzarella y con tomate seco. Voy poniéndole un poco de cebolla, el pimiento y la zanahoria. ¡Perfecto, Carlos! Todo junto para... ¿Viste? ¿Cuál es el problema? Si en total lo vas a dejar cocinando una hora tranquilo. ¿Qué decís, Juanito? Ningún problema, Cala. No hay ningún problema, Juanito. ¿Qué puso Cala y ajo? Ajo junto con la cebolla, el morrón y la zanahoria. Ajo junto con. Ajo junto con. Está el señor Juan Braseli por ahí. ¡Sí, que acabamos! ¡Estamos armando todo, Cala! Y yo también estoy expectante a la espera de lo que va a ser dentro de un ratito. ¿Por qué no nos cuenta? En un ratito te cuento a vos que estás ahí. No le cuentes al de al lado. A vos solo te lo cuento. Vamos a hacer un tiramisú súper fácil y al chocolate. Una de las tantas que hacemos. No vas a utilizar huevos en este tiramisú. Es una versión, ¿eh? Versión libre, pero rapidita, fácil. Leche condensada, crema, un buen queso crema. Rápido, rico y con sabor a chocolate. Tiramisú en un ratito para vos. No le cuentes al de al lado. Buenísimo, querido. Me encanta, ¿eh? Parece un barco de chocolate ese tiramisú. ¿Le gusta, Cala? Pero qué rico. Mirá lo que es. Un transatlántico de sabor. ¿Cómo se va a tener que viajar en barco? ¿En serio, Juanito? ¿No es un requisito conmigo en barco? Pero, ¿cómo no? Sí, así como la escena esa que está, creo que era, Cardelco. Cardelco. Y Toluciano. Y que hablan así. Mirá, muy buenos aires, Juanito. Pero hay sombrerías en Buenos Aires. Pero sí. Todas las que quieran. Así, mirá. Extraña Buenos Aires. Volver con la frente marchita. Escúcheme una cosa, loco. Que 20 años no es nada. Estamos haciendo un estofado. Sí, dígame. Un rico estofado de carne. Carne, carne. Bien rico, con paleta, carne económica, cortada en cubos grandes. Ustedes que la pusimos a dorar con un poquito de aceite de canola, le pongo ya sal. Trozos bien grandes, ¿no? Grande, porque es un estofado. Exactamente. Así, contundente. Y a eso le sumamos cebolla, pimiento colorado. Zanahoria. Zanahoria y ajo. Y ahora lo vamos a dejar así que se cocine prolongadamente. Pero, vinito tinto. Sí. Que bañe la preparación. Increíble. Sí. Mirá, el vinito tinto. Ahí está. Que evapore el alcohol del vino. Y le sumamos, después del vino tinto, un poco de caldo de carne. Insisto con esto de la cocción prolongada para el ablandamiento de las carnes, ¿eh? Me identificaba más con Goyeneche, con El Mundo Rivero. Pero mi hijo me decía, escuchalo, escuchalo, escuchalo a Carlos Gardel. La verdad, qué cantor que era Gardel. Qué va, qué va. Qué va, qué cantor. Madre mía, impresionante. Impresionante. Es una maravilla. Y sigue viviendo en todos los argentinos, ¿verdad? Por algo era Gardel, ¿no? Claro. Y aparte, cada día canta mejor. Totalmente. Y hoy hace 20 años de la muerte de otro grande que es Astor Piazzolla. Y vos, nos sacamos sombreros. Un maestro. Un maestro. Un innovador. Un genio. Que el tipo, vos sabés cómo la peleó. Porque dentro del clasicismo de tanto, cuando él vino con su cosa moderna, realmente se dio de frente contra una pared. Sí, porque si bien él había tocado de chiquito con Troilo, y era un eximio ejecutante del bandoneón. Pero era un genio en la composición. Era un genio. Era un genio en la composición. Un genio. Y el tipo empezó a innovar y innovar. Y los clásicos del tango, imaginate, todo. Troilo. El 2x4. No, este está loco. No, no, no. Este está loco, bueno. Pasa el tiempo y se ha reivindicado. Realmente un genio. Miren lo que me iba a decir. Astor Pantaleón Piazzolla. Miren lo que a la altura de los clásicos, de Vivaldi, de Mozart, está a la altura de esos, ¿eh? Sí, señor. Un genio, un genio. Bueno, tratemos de hacer lo nuestro ahora. Pero es lindo esto de cocinar y estar hablando un poquito. Pero tal cual, señor. Sobre el caldo de carne, sobre el caldo de carne que le hemos puesto para cubrir esta pileta de natación de sabor, le pusimos ahora una latita de tomate, un poco de tomate, sí. Y entonces ahora lo vamos a dejar una hora cocinándose a fuego suave para que, insisto, a fuego lento, el fuego todo lo puede, tierniza la carne, queda tiernita, tiernita. Pero aparte de tiernita, yo quiero que quede bien picantita y sabrosa por demás. Y para eso vamos a utilizar un excelente ají molido. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, Dos Anclas, ¿eh? Si usted quiere darle sabor picantito a sus preparaciones, no lo dude. Con este ají molido es algo realmente bello, bello, bello. Bello, bello. Escúchame una cosa. Sí, lo escucho. A esto hay que darle, como le dije, una hora de cocción suave. Recordá que le pusiste el líquido para que no se te pegotee, pero por las dudas, durante ese proceso de hervor suave de una hora, vos ves que se pone medio garrote, que se seca, ahí le agregás un poquito de agua de la canilla, sin más. Porque ya tiene mucho sabor. Porque ya tiene el vino tinto, tiene el caldo, tiene el tomate, ¿eh? Y el ají molido. ¿Alguna salita de la oreja también puede ser? También, ahora se la voy a conseguir. Ah, no, yo sí, ¿eh? Cala, cala, ¿conviene taparlo en esa horita? Semi tapadito, ¿eh? Semi tapadito. En breve te prometo volver con la frente maravilla y unos gnocchi rellenos con mozzarella. Pero qué impresionante. Más, después de este pequeño corte comercial, se viene el tiramisú de chocolate de la monocera. Mirá para arriba. Vamos, Braceli. Vamos y volvemos. Dale, quédate ahí. Casi pareces normal, pero en la mirada ocultas algo detrás. Simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo. Sucia la cosa.